Camaradas, mientras brindamos por nuestra victoria, quiero que piensen en lo que ustedes quieren. ¿A dónde les gustaría ir ahora? Crearme, se hará realidad. ¡Hola! ¿Eh, Richtofen? ¿Algo salió mal? ¿Hicimos todo lo que pediste? ¡No te has olvidado de nosotros! ¡No, Sammy! ¡No me he olvidado de ti! Es hora, Richtofen. El multiverso se debe terminar. La paradoja se debe resolver. Al menos, será rápido. ¡No! ¡No! ¿De qué hablas? ¿No encontramos el dispositivo armadiano? Lo sé. Lo siento, Sammy. Yo también, Richtofen. Yo también, Richtofen. Luchamos y recibimos más de lo que merecíamos. Todos los capítulos de nuestras vidas, buenos y malos. Aunque no hubiera testigos, o a nadie le importara. Sucedió igualmente, en alguna parte. Luchamos la gran guerra sin parar, pero la victoria no podía ser nuestra. Estábamos condenados a fracasar. Monty nos dijo la verdad. Nuestro viaje es la causa de esta locura. Nosotros fracturamos el universo. Esta es la verdad que me mostró el Cronorio. La verdad que Richtofen ya no podía enfrentar. Cuando no estemos, entonces todo lo que salió del éter. El elemento 115, los apoticones, incluso el mismísimo Monty. Todo se irá a donde pertenece. El éter oscurro. No deberíamos estar aquí. Nuestro tiempo... ...ya pasó. Pero... ...por todo el dolor y sufrimiento que enfrentamos juntos... ...mientras dejamos esta vida atrás, realmente espero que estén seguros de algo. No... ...no... ...mires, Eddie. Fueron mucho más que mis aliados. Mis hermanos en armas. Ustedes... ...fueron mis amigos. No... ...no... 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 En paz, tranquilo, sentado como un cerezo en flor Y escuchando la alegría de mis hijos, jugando Creo que me gustaría enseñar, medicina, quizá patología Mientras más lo pienso, más creo que sería un buen instructor Para fortalecer a esos chicos Me gustaría estar en mi bar favorito Siempre y cuando tenga vodka Seré muy feliz Me gustaría saber con certeza Si un rey a mis ancestros Que le perdón Quizá debería intentar relajarme Tener un pasatiempo Quizá A mi propia Déjenme pensar Pero vaya donde vaya Saben que daré palizas Ha 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 ha